Buenas tardes señores, su nombre es por favor José Mateo Tejeda Peña Y usted señor Coméntenme, son ustedes parte de las personas de los pescadores de barra de chachalacas que anualmente son afectados con la contaminación del ingenio del modelo ¿Qué ha pasado? Nada, como siempre, nada, para favor de nosotros nada Hablan y dicen que van a mejorar la laguna que es una laguna ya que está dentro de las áreas naturales protegidas pero yo no entiendo que le protegen porque sigue siendo afectada año con año por el ingenio y los 365 días por los drenajes de la ciudad de Cardel se habla de las plantas de tratamiento que la van a rehabilitar porque nunca ha trabajado pero nomás es puro jarabe de pico, nada concretiza nos dicen de otras plantas de tratamiento que ya les trajeron los modelos a enseñar que son mejores, más baratas, pero no concretizan nada todo queda en palabras yo se los he dicho, el ingenio cambia de nombre pero la contaminación es peor el gobierno cambia de color pero también no nos hace caso porque hemos tenido unas reuniones ahí en gobernación que se oye que es todo a favor de las empresas todo papacho a las empresas el pescador para ellos no cuenta nosotros no queremos emplear pero no nos dejan empleamos recursos propios nos endeudamos, quedamos endeudados y ahora sin pescado ya no sabemos a quien recurrir seguimos en las pláticas seguimos caminando, seguimos gestionando yo en mi papel de vocero oficial de la unión de pescadores aquí el compañero como presidente de la misma pero seguimos en las mismas condiciones nada de resultados a favor de nosotros todavía no con relación al presidente de los pescadores coméntenme que tantas toneladas han sido afectadas de peces y si en estos momentos siguen ustedes con esa inquietud ese dinamismo de seguir sembrando peces para seguir sobreviviendo bueno, de parte de nosotros sí porque es de nuestro medio de persistir no tenemos otro trabajo somos pescadores y así vamos a morir pero los ingenios siguen siguen haciendo de la suya siguen matando pescados hoy precisamente soltó un poco de vinaza al ingenio de la gloria no afectó a gran cosa porque afortunadamente está llenando la marea y eso diluye un poco la contaminación pero el chobrinasa de hecho ha matado muchísimas toneladas de pescado el año pasado se calculó entre 30 y 35 toneladas de pescado de revuelto si tendrían que indemnizarlos de cuántos millones estaríamos hablando de tantas veces que han vertido sus contaminantes cuánto tendrían cuánto les deberían aproximadamente si estamos hablando de indemnizar en un total no tienen ni con todo el ingenio paga porque de verdad ha sido matanzas enormes de pescado porque no nos va a matar pescado matan almeja matan jaiva matan ostión matan camarón y camarón de varios sí cristal, agostino este otro que le da manudo hay muchas especies ahorita en estos momentos parece ser que la laguna está un poquito siendo benévola sí, está limpia automáticamente está cristalina el agua se ve el fondo de la laguna el arroyo está totalmente cristalina el agua benévola la naturaleza sí, exactamente pero de hecho ahorita no hemos metido nada porque tenemos miedo que vuelva a reafectarnos ya es muchísimo dinero lo que se pierde no sabemos qué cosa hacer como dijo el compañero ya no sabemos qué cosa hacer nosotros vivimos de eso y pues no tenemos ya donde alternativas sin embargo hay un nuevo hay un nuevo gobierno estatal ¿qué le pediría usted al licenciado Miguel Ángel Llunes Linares gobernador de Veracruz? bueno de hecho que se nos reconozca los daños que nos han provocado tanto ecológicos como particulares a nuestro trabajo que se indemnice totalmente a la gente de una manera amplia porque no es de un daño lo que es la contaminación la contaminación viene de 1957 a la fecha pelearon nuestros abuelos y hasta el momento no ha tenido ningún beneficio ¿verdad? sí muy bien muchas gracias don Mateo sin embargo no tan solo son los ingenios azucareros los que contaminan dicha laguna sino también los drenajes de la zona conurbada cardel puente nacional me comenta usted que ya ha sostenido reuniones con los alcaldes inclusive que por ahí hay un diputado que pues está tratando de ayudarlos a gestionar todo eso para que le reparen los daños o se pare de una vez ya tanta contaminación un diputado que lamentablemente no es el diputado de nuestro distrito es otro diputado abúndeme más al respecto hemos tenido reuniones con el diputado Arturo Esquitín ahí en el congreso y está muy metido en este asunto porque él lleva la comisión de pesca y acuacultura en el estado él es el diputado por el distrito de Tufpan precisamente el domingo primero vamos a estar por allá pues es un hombre que muy dinámico muy puesto en lo que lo pusieron ahí y nos ha llamado y le hemos informado le hemos entregado toda la documentación esperamos que por medio de este señor ahora sí que se nos haga justicia que se termine este problema y podamos seguir trabajando desgraciadamente tuvimos una reunión en días pasados pareceme ser que el 11 de enero donde el director de gobernación se la pasó imaginándose y yo le digo pues mi familia no vive de imaginación mi familia vive de adeveras se enferma y hay que curarla de adeveras de ciencia ficción pero pues parece ser que esta gente vive en otro planeta yo le preguntaría también a los industriales si ya tienen otro planeta divisado para ir a vivir porque esto no lo estamos acabando y ellos son uno de los que estamos muchas gracias muchas gracias